Topcase Kappa Monolock El nuevo Topcase Monolock marca registrada de Kappa está orientado a los motoristas que necesitan un producto práctico con buena relación calidad-precio. El K45N, el nuevo baúl Monolock marca registrada de 45 litros de capacidad de Kappa, es el compañero ideal. Un Topcase que cumple con elevados estándares de calidad y cumple todas las necesidades de los usuarios más cosmopolitas. Es un Topcase sobrio pero muy práctico que se presenta como una gran opción para los motoristas más urbanos y con una insuperable relación calidad-precio, el K45N. De carácter minimalista, ha sido diseñado para satisfacer las necesidades esenciales del usuario urbanita sin comprometer la calidad ni el estilo. Con su capacidad de 45 litros, cuenta con un amplio espacio para almacenar todo lo necesario para el día a día. Para poder colocarlo en todo tipo de motocicletas, incluye la parrilla K628 y un kit de fijación universal. Además, este Topcase puede equiparse con un respaldo opcional para el acompañante. Kappa ha eliminado todo lo superfluo para ofrecer un producto que cumple con los más altos estándares de calidad, a un precio de 119 euros.